18 congresistas y el caso más preocupante creo para la sociedad peruana es el hecho de que a un congresista se le han encontrado cerca de 70 mil soles y una fuerte cantidad de dólares que todavía están determinando. El problema es cómo determinar el origen. Ahí va mi pregunta, doctor Gustavo, usted con este conocimiento penal y legal que tiene, el tener esta cantidad de dinero en su domicilio, uno, dos, constituye un lavado de activos, tráfico de influencia, no se ha declarado impuestos, ¿cuál es el origen del dinero? Trate de ilustrarlo, doctor Romero, sobre este tema. Aun cuando mi especialidad no es el derecho penal, eso no me deja dudas de que por sí mismo el hecho de contar con dinero en su casa por sí mismo no constituye, reitero, un delito. El tema es si es que ese dinero, habría que determinar de dónde viene ese dinero, cuál es el origen. La sospecha, luego de los procesos de votación, en las votaciones, darían una clara sospecha de que se trata de dinero mal habido. Esa es una de las probabilidades. Pero por sí mismo, como te reitero, contar con dinero en su casa y no en el banco, eso no constituye por un delito, mucha gente lo tiene. Pero claro, en el caso tratándose de un político, de un congresista, ellos tienen que señalar o tienen que convencer que el acto que hayan hecho no constituye un acto ilícito, como parece ser que ha venido sucediendo. Pero en esa misma línea, para no desviarnos, entiendo que la Fiscalía le ha pedido a la Unidad de Investigación Financiera para poder determinar el origen del dinero, la fuente. Claro, porque no es delito tener dinero en su casa, porque uno si no cree en el sistema financiero y lo tenga en su casa, bueno, no está mal, en teoría. Creo que el fondo es, no sé si soy impreciso, es determinar el origen del dinero, si es lícito o ilícito. Exacto, y eso es, habría que determinar y hacer el cruce de la información y para eso efectivamente está la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, y ellos van a determinar que ese dinero puede no haber venido a través del sistema financiero, sino a través de la entrega personal. Y eso se le va a complicar un poco la vida, porque sí podría haber una suposición o un indicio de la comisión de algún delito. Y eso en el ámbito fiscal, sobre el tema del allanamiento, es un elemento probatorio para las investigaciones, porque bueno, el fiscal cuando lo allana y levanta pruebas, se encuentra el dinero y le pregunta de dónde es, y si tú en ese momento no tienes un comprobante de pago, o sea, cómo probar que eso es de un origen de otra cosa y no producto de algún acto de corrupción, esto es un elemento que podría perjudicar su proceso. Por supuesto, o sea, en este caso en particular, como existen elementos que lo señalan a esta persona, a este congresista, como responsable o como copartícipe de algunos actos, no solamente indebidos, sino delictivos, entre ellos podría ser un cohecho o parte de una organización criminal, yo creo que él va a tener que probar de cuál es el origen de ese dinero y efectivamente lo que tú dices es correcto. A él se le complica la vida, no saber o no poder determinar de dónde vino ese dinero. La Fiscalía cuando hace un allanamiento no va y te avisa, mira, voy a llegar a las 9 de la mañana, a veces te calla a las 3 de la mañana, con el propósito de garantizar que se encuentren los elementos probatorios y no sean sustraídos de la materia, y esto sirva para las investigaciones. Pero vamos sobre el tema de la figura de Bexy Chávez. La señora Bexy Chávez, entre otros procesos que tiene, sufre este allanamiento. Ella le ha bajado el tono a los comentarios, sobre todo a la fiscal, porque hoy ya no tiene el amparo legal que tenía hasta antes de la votación del Congreso. ¿Su situación jurídica, en qué situación? Usted lo ha analizado. ¿En qué está? Porque entiendo que la Fiscalía está solicitando ya un impedimento restrictivo de su libertad. Sí, yo creo que la situación de ella es bien complicada, porque por lo menos tiene una carapeta fiscal con respecto al delito de sedición y rebelión, y en su participación de copartícipe, junto con Pedro Castillo. De manera que la situación para ella es bien complicada, más aún cuando ella pretenda negar lo que para nosotros es evidente, ante los ojos de la ciudadanía. Ciertamente, el hecho de solamente, y lo hemos hablado en otra oportunidad, no solo el video o una conversación, son por sí mismas, son elementos probatorios, sino que vienen acompañados de otras cosas, de testimonios, y que obviamente sí ya la han señalado a ella como partícipe, sabiendo de lo que iba a hablar Pedro Castillo el día 7 de diciembre. De manera que ella sí sabía de esos hechos y su situación. En ese extremo, sí está muy complicado. Además, yo creo que se le va a iniciar por otras cuestiones, que supongo que deben estar preparándose las carpetas fiscales correspondientes. Y como bien dices, la fiscalía jamás te notifica previamente cuando estás en el allanamiento, sino justamente lo que se está produciendo en esos allanamientos son en las madrugadas, cuando los agarran recién, como se llama, despertándose o dormidos. Y más aún, Más aún, en todos estos casos también cuentan con el testimonio o las declaraciones en la hora de colaboradores eficaces, ¿no? Si no, uno le está complicando la vida a varias personas, el español tiene que haber soltado una información enorme para poder haber dado, prácticamente haberle dado inmediatamente la libertad para poder circular y no pedir ningún tipo de restricción contra este colaborador eficaz. Parece ser que ha proporcionado información suficiente. Y a mí me parece sorprendente porque ha coincidido una cosa con las otras, ¿no? Y yo creo que simplemente la detención de este señor Hernández Fernández simplemente ha sido la cereza del pastel. Ahora, vamos ahora sobre el caso de Dina Boluarte. Ayer el señor Shimokuro ha presentado pruebas bastante, bueno, más que contundente, evidencias, elementos probatorios, que se le ha entregado dinero a Dina Boluarte. Lo dejamos incondicionado, supuestamente, porque esa tarea es de la fiscalía de probar que eso es cierto, afirmarlo, y de algunos chats. La presidenta toda la semana pasada se la ha pasado con un discurso diciendo a mí no me van a encontrar nada, que yo estoy limpio de polvo y paja. Y en la mañana de mi programa yo decía esto me hace recordar mucho a Susana Villarán, ¿se acuerda? Sí, claro. Así, yo tengo la mano limpia, tengo la mano limpia, la tenía más sucia. Así, yo no tengo nada, los bolsillos están vacíos. No tengo nada, sí. Yo creo que la situación de Dina Boluarte cada día se está complicando y eso no le hace ningún invierno, por supuesto, al país, porque nuevamente nos lleva hacia el derrotero de una inestabilidad. y no sé si es que la información, las delaciones hechas por Simabucuro tienen tanto peso o para la fiscalía tiene tanta, tanta fundamento, que bueno, lo más probable es que si siguen ese plan, pues es probable que también se le conduzca hacia una vacancia. Dina Boluarte, ella tiene una carpeta fiscal abierta con el caso Pinturita de la cuenta que abrieron para juntar dinero a la reparación civil del señor Serrón. Entonces, con el tema de Dina Boluarte, es una constante de la recepción de dinero para los fines que no se saben todavía. Sí, de eso no tenemos mucha información. Esa es una información muy fraccionada. Entonces, no llegamos a entender plenamente qué es lo que está pasando por ahí. Y claro, ahora como ella goza de una inmunidad relativa, porque hay que llamarlo de esa manera, se le puede complicar el panorama al gobierno. Ahora, el Congreso de la República ha hoy día al presidente del Congreso, el señor General William, en una conferencia de prensa tratando de responder a algunos cuestionamientos como la construcción de un puesto de salud en el Congreso para los congresistas y él ha aclarado que no solo es para los congresistas, sino para los 2.000 trabajadores que hay ahí. YPIS ha presentado una encuesta donde el Congreso tiene 91% de desaprobación. Creo que si revisamos en la historia, creo que ningún Congreso Perúno de Perú tuvo una de las más altas desaprobaciones. ¿O me equivoco, doctor Romero? No, yo no recuerdo. Generalmente, las aprobaciones de un Congreso de la República usualmente no van entre 15% y 20%. valga en verdad es Perú. O sea que no, digamos, a mí no me llama la atención que tenga tan alta desaprobación. Pero lo cierto es que la mala percepción que tiene la población con respecto a la ciudadanía se la ha venido ganando a pulso. sí es evidente. Y además hay congresistas dentro de la República perdón, congresistas dentro del mismo Pleno en que contribuyen a eso exprofesamente porque lo que pretenden es patear el tablero y buscar una situación de inestabilidad política en la cual puedan ganarse en un río revuelto como dice el refrán en río revuelto ganarse pecadores. Y yo creo que esto es también parte del plan de una izquierda que no quiere contribuir en absoluto al proceso democrático. Pero ¿cuál sería la salida? Porque creo que estamos llegando a un punto de inflexión donde el Congreso ha perdido toda legitimidad hay que decirlo con sus palabras legitimidad los congresistas no la institución congresal los congresistas y por otro lado tenemos a la señora Dino Aboluarte que todos los fines de semana sigue saliendo evidencias que ella es parte de la misma estructura de Pedro Casillo claro pues si era su vicepresidenta no lo podemos negar pero frente a estos hechos pareciera que ellos están a espalda de la situación del país y no desean tomar esta decisión de irse porque lo que parece es que todos los congresistas se quieren quedar hasta el 2026 yo dudo de que todos los congresistas quieren quedarse yo creo que algunos más bien desean irse pero como sabemos perfectamente el cargo de congresista es irrenunciable la única manera en que podría y yo lo veo complicado que vayan a aceptar este grupo sobre todo estos grupos que están muy comprometidos con el régimen tanto de Castillo como de sobre todo con la gente de Castillo que son aproximadamente 40 congresistas entre ellos los niños por supuesto que son topos que van a impedir bajo todo bajo toda fórmula de adelanto de elecciones no solamente presidenciales sino congresales yo creo que la van a hacer muy difícil yo ya te lo he dicho en alguna oportunidad en tu programa que yo aspiro a que exista un proceso electoral tanto de presidencial como congresal porque la verdad este congreso resulta ser realmente una en realidad tendremos que decirlo hay congresistas que hace imposible gobernar este país le voy a hacer una pregunta odiamos ser pitonizos magos pero usted considera que Dina Boluarte o este congreso llegue a julio de este año yo creo que sí yo creo que sí por lo menos hasta julio de este año por lo menos hasta julio yo creo que sí yo creo que todavía existe una resistencia mal que bien existe una resistencia a que exista un proceso electoral adelantado yo aspiro que exista una es necesario seguir pacificando el país y en la mitad de eso está está este gobierno mal que bien nos puede conducir a no al precipicio como nos estaba llevando este Castillo pero sí crear algunas condiciones para que el futuro del país sea mucho mejor que sea mucho mejor que sea mucho mejor que sea mucho mejor